Bueno pues estamos haciendo letrencias a mi hermana, esto pasa cada vacación Cada vacación pasa esto, miren, ahí se le están haciendo poco a poquito La próxima vez que le haga lo voy a hacer con extensiones, porque así ya le llevo prometiendo mucho tiempo Entonces pues vamos a hacer eso, nos vamos a cambiar porque vamos a salir Pero mi hermana así va, va a comer una guitarra y con un chongo, le voy a hacer el otro chongo Le voy a hacer el otro chongo ¿Qué nos vas a traer? Vamos en el carro haciéndole trenzas, que lo deje a la mitad Ya nos cambiamos de lugar, ya casi acabo Miren como estoy, miren como estoy hermoso Aventuras mientras hacemos las trenzas, así se va a llamar este video ¡Ay sí! Aventuras ¿Y yo? No he peinado Ay pero ¿cómo querías hacer el centro? Ahorita me he peinado en un ratillo, me gusta hacer esto también ¿Así huele? No, solo una cosa Sí, gracias a mí ¿Cómo estás hecho? ¿Cómo estás hecho? ¿Cómo estás hecho? ¿Cómo estás hecho? Sí, una vez ¿Hay un video? ¿Hay un video? Veanlo Veanlo, veanlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí las fuimos haciendo, quedaron un poquito chocas algunas, miren, estas por ejemplo quedaron muy gruesas. A lo mejor las puedo volver a hacer, pero pues es que las hice a la carrera, porque vamos a llegar. Pero sí quedaron bien, miren, se ven bien, así más o menos. Como mi hermana tiene, oigan, hay una cosa, encontramos una tienda china donde vimos varias extensiones. Entonces la próxima vez voy a comprar extensiones y le voy a hacer trenzas con extensiones a mi hermana. Vamos a ver qué hacemos. Sí, hacemos eso, que yo espero que sea pronto. Les voy a llevar. Entonces esperen el video pronto, pronto. Bueno, mientras tanto vamos a comer. Y ya, a lo que te veo. Bueno, pues ya terminamos de comer, ya hicimos muchos pedidos, nos traían a la corre-corre. Pero creo que hasta aquí voy a dejar este video. Mientras tanto vamos. Lo que escuchan atrás es Stranger Things, porque es nuestra nueva afición. Vamos en la tercera temporada y pues sí, la están viendo, entonces tiene mucho volumen. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, la verdad es que fue muy random, muy chiquitito. Casi no grabé nada, pero no quería dejarlo sin video. La verdad es que es el video más corto que voy a subir, pero les prometo, les prometo que para el viernes van a tener un nuevo video. Bueno, bonito. Y pues nada, espero que les haya gustado. Vayan a ver los otros videos. En especial el último. Y pues nada, recuerden darle like, suscribirse, comentar y todo eso que hacen los youtubers, que siempre les dicen. Así, bien, así. Vayan a hacerlo. También síganme en todas mis redes sociales que me encuentran como YoSyomaGonzalas en todos lados. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que yo soy YoSyomaGonzalas. Recuerden vivir la vida siempre con la sonrisa. Y que nos vemos en el próximo video. Esto me recordó a cuando iba iniciando, porque decía mucho y me ponía así. Tengo un video guardadísimo. Varios videos guardados. Se me dice que voy a hacer un video reaccionando a esos videos para que lo vean. Entonces, probablemente lo haga. Así que bueno, bye. Les teco de mente.